Chocando para alcanzarte Soy desde que tengo memoria Que está ciega mi mirada Sin tu luz Chocando para abrazarte Porque entenderte ya no me basta Chocando para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Trazan una línea en el agua Dividiendo lo indivisible Voz y yo Unu, 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 un Yo canto para escúchate Porque tu voz es la melodía Yo canto para nombrarte En incontables nombres y rostros y señales La jota de agua al pan los trigales Reflejando cada espiga todo el sol Reflejando cada espiga todo el sol Reflejando cada espiga todo el sol Una yuna, una yuna, una yuna Hay todo en uno de ti Una yuna, una yuna, una yuna Hay todo en uno de ti Una yuna, una yuna, una yuna Una yuna, una yuna Una yuna, una yuna, una yuna, una yuna Una yuna, una yuna, una yuna, una yuna, una yuna